El presidente de Jucopo de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y la titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero, encabezarán la presentación de la nueva edición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen las modificaciones aprobadas en la 64 legislatura. Se trata de una versión impresa con 18 reformas que implicaron modificaciones a 55 artículos de la Carta Magna, cambios en los que destacan la entrega de pensiones, becas, paridad en todo y prisión preventiva a corruptos, entre otras. Entre las reformas destacan las modificaciones a los artículos 22 y 73 en la materia de extinción de dominio para decomisar bienes relacionados con investigaciones por hechos de extorsión, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, secuestro, trata de personas y delitos de materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. También se enlistan las reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 en materia de paridad entre géneros. Entre los nuevos mandatos se establece que los partidos políticos deberán postular a mujeres en la mitad de sus candidaturas en las elecciones. Gabriela Tinal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias.